Creo que es mejor que Soy Luna y que Vía es una copia de Violeta y de Soy Luna Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal Y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si recién te estás suscribiendo, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que yo te dé la bienvenida como se merece Amigos, ustedes saben que yo soy muy muy fan de Disney Y esta semana tuve la oportunidad de ir al estreno, al pre-estreno en realidad Porque la serie aún no se ha estrenado De Vía Vía es la nueva serie de Disney Channel Después de Violeta, después de Soy Luna, llega Vía Si estás viendo este video antes del estreno, que es el 25 de junio Quiero decirte que no hay problema, no te voy a despoilar nada Pero sí te voy a contar un poco de mi reacción a este primer episodio Y pues a esta nueva serie que nos trae Disney Channel Así que ponte cómodo y empieza el video Esta premiere se hizo el 19 de junio Yo estoy grabando el 20, o sea un día después de que fue Nos invitaron junto con dos amigos que quiero mucho Que son María Abollo y Jason Kors Y lo primero que tengo que contarles es que el recibimiento estuvo súper súper chido Yo no esperaba que nos fueran a recibir así como nos recibieron Pasamos por la alfombra y a cada uno nos hicieron como tres entrevistas Y al final de eso nos hicieron una pregunta como para el Instagram de Disney Vía Que de hecho está en la historia que subió el Instagram de Disney Vía Si tuviera que hacer un contenido colaborativo Me encantaría ponerlos a bailar a todos en mi canal Pero me encantaría también más con Daisy Además porque conozco a Mika de hace muchísimos años y hace mucho que no la veo Básicamente nos preguntaron cosas como de qué esperábamos de la serie Cuáles eran nuestras expectativas Cuál era nuestra serie favorita Con cuál personaje pensamos que nos podíamos identificar Y para responder a esas preguntas aquí Quiero que sepan que la verdad mis expectativas con las series son así muchísimas Porque vienen de dos series que fueron muy exitosas Violeta, Soy Luna y Ahora Vía Que de hecho pues no son las únicas series que ha hecho Disney en Latinoamérica Pero sí son como que llevan una misma línea las tres Como que se parecen entre sí Y pues qué expectativas tengo con Vía Pues que sea un éxito así rotundo como lo fue Violeta Como lo fue Soy Luna Que hagan una gira así enorme como lo hicieron Violeta Como lo hizo Soy Luna Que se fueron a Europa, que se fueron por todo Latinoamérica Pues eso en primera espero de Vía Saben como que sea así un exitazo como las otras dos Mi serie favorita de Disney es Violeta Además porque yo tuve la oportunidad de bailar hace unos años en la serie Cuando vivía en Argentina Entonces como que sí le tengo como un cariño bastante bastante grande a Violeta Pues por lo que hicimos De hecho si les gustaría que yo hiciera un video hablando de cómo estuve eso Cómo fueron las audiciones Cómo entré a bailar en una serie de Disney como lo fue Violeta Lo que tienen que hacer es ya darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos Así pues yo me entero que quieren que les cuente esa experiencia ¿Y con qué personaje creo que me identifico? Pues de entrada esta es una serie que va a hablar de influencers Así que de entrada me identifico con todos Y ya viendo la serie hay una de ellas que es bailarina Todos bailan, todos bailan muy bien Ahorita voy a hablar un poquito de eso Pero Daisy es como, saben como la bailarina bailarina dentro de la serie La bici es exterior, no es lo único que importa, ¿no creen? Entonces pues un poco como que sí me identifico con ella Y bueno pues ya entramos, pasamos la alfombra roja después de esas preguntas Después de esas entrevistas Y habían ubicado en el lobby varios sets de grabación Eran como tres en realidad Que pues no lo reconocí luego que vi el primer capítulo Pero quizás yo espero que hubieran sido como réplicas De los sets que ellos tienen en Buenos Aires Entonces pues estuvimos ahí, grabamos cositas Nos sacamos fotos con María y con Jason Y de hecho grabamos este TikTok Les muestro, esas fueron las invitaciones que nos dieron Miren, así súper bonitas Son como en un celular si se dan cuenta Porque la serie habla de influencers Y como de vivir en las redes sociales todo el tiempo Entonces pues justamente la invitación era como un celular Dice Premiere Vía, hoy 16.30 horas See you there Aquí por detrás tienen unos stickers Disney Channel, Radio Disney Y por dentro pues te invitamos a la Premiere de la nueva serie Disney Channel Vía, miércoles 19 de junio, Funtos México Y pues aquí, el ticket de entrada Y con esto nos dieron también otras stickers como estos Para los que todavía no conocen a los personajes de la serie Yo después del primer capítulo solamente me acuerdo de algunos nombres Así que pues ella es Vía, él es Manuel, él es Alex y ella es Carmín Y él ya no me acuerdo, pero los voy a dejar en mente aquí Entramos y pues había más regalos Primero había como una mesa de dulces Amigos, ya llegamos Allá se va a proyectar Y aquí hay otras personas más invitadas Y nosotros vamos por comida Y nos dieron esta galleta Que bueno, ya se me partió porque la llevaba en la mochila Vean estos, unas galletas de día Bueno, lo voy a acordar como recordito porque me parece súper linda Antes de poner el capítulo, los chicos de Vía hicieron un show Que a mí me gustó muchísimo En realidad solamente vinieron cinco chicos aquí a México Pero los cinco bailan súper súper bien Y cantaron también súper súper bien Y siento que esto es un adelanto de que ellos pueden hacer shows en vivo Y que van a hacer shows en vivo más adelante cuando la serie como que sea más reconocida Y de pronto ya hayan terminado de grabar la primera temporada Espero también ese show porque por lo que vi ayer Puedo decir que puede ser un show bastante, bastante, bastante cool Porque ellos son muy, muy, muy talentosos Así que aquí les voy a dejar algunas imágenes de lo que fue el show de Vía en el estreno Pasó el show y ya van a poner el capítulo Pero antes lo dicen que todos, todos, todos teníamos que guardar los celulares Y no sacarlos para nada en todo el tiempo que durara el capítulo Para que pues alguno no tratara de pasar de listo, ¿saben? Y empezara como a grabar imágenes O lo que sea que pues no está permitido porque no se puede, la serie todavía no está estrenada Y de hecho dijeron que iban a estar mirando con infrarrojo que nadie usara sus celulares Y nosotros todos pensamos así como, jaja, es en broma O sea, ya entendimos el mensaje, no vamos a sacar los celulares, nada Y no chicos, de repente salieron muchas personas Y sacaron como un aparato así como un telescopio Y de verdad tenían luz infrarroja, esa es la que detecta como que si algún aparato electrónico está encendido Así, y durante la media hora, bueno, 40 minutos, no sé cuánto duró el capítulo Estuvieron todos así, mirando que nadie usara ningún aparato electrónico Que a mí se me hizo de verdad muy loco Como de una película de ciencia ficción, como de algo muy futurista Pero obviamente súper, súper entendible que hayan hecho eso Pues para prevenir que alguien de pronto les spoileara a ustedes ese primer capítulo Pero sí me causó así muchísimo, muchísimas risas Y si no vieron mis historias, no se han enterado Quién tuve sentado al lado de quien conocí Vean Chicos, sí, miren a quien conocí Acá estamos, estoy en tierras mexicanas Lo veía allá, lo veía acá Acá, estaba muy bien, casi no punto de primera vez Y nada, es normal Estábamos sentados Jason, yo, María Y al lado estaba Kepcho Entonces pues lo saludamos y le dijimos a Kepcho Que cada vez que saliera él en pantalla íbamos a gritar así Y pues sí lo hicimos Y de hecho salió muchas veces en el primer capítulo Y todo fue como que cada rato Y estuvo súper cool porque de hecho Kepcho nos iba contando Como algunas cositas que pasaron ese día en la grabación O cosas así, ¿saben? Como un poquito de detrás de cámaras de eso Y pues que había sido hacía muchísimos meses Y que le encantaba estar viendo como el resultado final Él no había conocido los exteriores Que le había tocado grabar siempre el interior Y pues ya ver todo junto Con todas las personas que se le hacía súper cool Porque él también la estaba viendo el primer capítulo Por primera vez Vimos la serie y bueno, le voy a contar un poco Esto no es spoiler Esto es información que pues que está en todas partes Básicamente la historia trata pues de influencers Día es una chica Que tiene ascendencia argentina y brasilera Porque su papá es argentino Y su mamá es brasilera Ella vive en Buenos Aires Tiene dos amigas y tienen como este deseo Este sueño como de estar en redes sociales De cantar, de hacer cosas en internet En la serie además de Kepcho También aparece Sebastián Villalobos Que son como dos influencers ya muy posicionados Como unos influencers rivales Que también viene siendo como la villana de la historia Que si me gustó el primer capítulo del día Sí, sí me gustó mucho Además siento que hay muchos personajes Que pueden llegar a ser así como súper queridos por todo Saben, como que hay muchas personas que se pueden identificar con ellos Y pues es una historia divertida Y además que está muy como actual Saben, muy con esto de las redes sociales Del internet De los influencers De los youtubers Entonces se me hace que va a estar súper súper cool Si es una copia de Violeta y de Soy Luna No, ¿saben? O sea, sí se parecen en el sentido de que Obviamente pues ves que es como una chica protagonista Que baila y que canta Y que pues tiene un talento El talento de Violeta era voy a encantar El talento de Soy Luna Era que ella patinaba Y el talento de Vía en este caso Es que ella hace dibujos Entonces se parece un poco Pero no, ¿saben? Siento que la historia igual es bastante diferente Como que hay un mundo súper distinto Si creo que es mejor que Soy Luna Y que Vía Pues no lo sé No lo sé todavía Porque solamente en un capítulo Pero yo creería Y esperaría que sí No porque Violeta y Soy Luna fueran malas Sino porque cada vez Disney Se esfuerza en darte un poquito más ¿Saben? Como que se esfuerza en mejorar En darte un mejor producto Entonces pues sí En ese sentido sí espero Que Vía sea en algún modo Como mejor Y todavía como más éxito Que las otras dos Y pues nada Ahora solamente queda esperar Que comience Ya falta muy, 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 muy poquito tiempo Para que se estrene Se estrenó el 25 de Junio Si estás viendo este video Después de esa fecha Pues déjalo ahí abajo en los comentarios Como que ya la viste y así Y si no También déjalo en los comentarios Y bueno amigos Eso es todo por este video Yo espero que te haya gustado mucho Recuerda que si quieres Que te cuente Cómo fue mi experiencia Bailando en Violeta Hace unos años Y te cuente Cómo estuvo eso De entrar ahí Como en las audiciones Cómo llegué Cómo en grabar con Disney Tienes que compartir mucho este video Darle like ya Y comentar pues que quieres eso No te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita Para que no te pierdas el contenido Que estoy subiendo todos los días Y sígueme en todas mis redes sociales Estoy en TikTok En Instagram En Facebook Y en Twitter Amigos eso es todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Nos vemos la semana que viene Los quiero muchísimo Bye En este caso ella hace videos Que no me quedó muy claro En el primer capítulo De qué son sus videos Pero seguramente ya para el segundo Lo van De hecho lo voy a buscar Ya mismo Ah Vía ama el dibujo Ok Era un poco obvio Con el set de dibujo Y de pintura Estaba de acá afuera De hecho lo voy a buscar Y de pintura